Un aplauso a Bacetlane por los fines de inicio. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, desde nosotros que estáis, que nos acompaña siempre. En nombre de Cristo podemos ir en paz. Nervioso esperaba aquella vez, la ansiosa llegada de un pequeño ser, ¿qué puede suceder? Yo con cuarenta parecía morir, un león enjaulado dentro de mí, se abre la puerta a la noticia, veo venir. Un miento en la sala, no lo puedo creer, un poco de suerte y lo que siempre soñé, oh qué linda mujer. Y hoy, has cumplido quince años, caminando de mi mano, quiero verte sonreír. Y hoy, nacen nuevas esperanzas, a mi vida que no alcanza, a darme tiempo para ti. Y hoy, has cumplido quince años, caminando de mi mano, quiero verte sonreír. Y hoy, nacen nuevas esperanzas, a mi vida que no alcanza, a darme tiempo para ti. Y hoy, has cumplido quince años, caminando de mi mano, quiero verte sonreír. y hoy, nacen nuevas esperanzas, a mi vida que no alcanza, a darme tiempo para ti. Y hoy, nacen nuevas esperanzas, es un día especial, como todos, lo podemos ver, cumpliste, tus quince años. Quinceañera, 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 y que no alcanza, Ya se hicieron escuchar las notas de las mañanitas Recibiendo en tu sien unas blancas margaritas Quedan atrás tus miñatas y lindas muñequitas Para convertirte desde hoy en una linda mujercita Donde el botón del capullo dolorece Para dar cabida a otra etapa más difícil La adolescencia que encontrarás en tu vida Hoy reunidos con la sociedad Hacemos un brindis por tu mayor felicidad Quinceañera, quinceañera, quinceañera Que va sonriente a enfrentar por primera vez Tu papel de adolescente Quinceañera, quinceañera, quinceañera Muy buena suerte Porque la vida es tan difícil, es verdad Te deseamos la vida siempre Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe Es muy posible Si tú estás decidido Sueña Que no existe en frontera Ese amor sin barreras No mires atrás Vive Con la emoción Con la emoción Con la emoción Recuerden que apenas está dando Principio, está dando comienzo Esta gran pieza Aquí en su pueblo bonito Barrio Nuevo Barrio Nuevo Los Muertos Vamos a seguir avanzando Somos amigos Hoy me hay y siempre El torre y las dos costas El internacional Para el sur para todos Ustedes Aleluya Aleluya Que cada quien agarra La suya Vamos a seguir avanzando Ok Saludamos a ese tema Con mucho cariño Para saludar A todos A todos A todos A todos A todos A todos Que está por allá Presente con nosotros Haciendo de presencia Con mucho cariño Para Mojo Que está por allá Felicidades Que las se pasan De lo más lindo Para la quinceañera Que se meta A los centenarios Por allá Hace quince años En la quinceañera Que no se puede enamorar Porque todo lo ha cometido La verdad es que dice Que no se puede enamorar Porque todo lo ha cometido Que no se puede enamor de la quince Que no se puede enamor de la quince ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Índoles No son tan dulces como todas merecidas Por eso quiero medir tus besos lalas No son tan dulces como todas merecidas Julián que siempre me quiere, podrios de mis hermanos Por que se me dio el regalo, algo que me juega Por que se me dio el regalo, algo que me juega Ella me dice que si, pero no me dice cuando Ella me dice que sí, pero no me dice cuánto Así que me he dicho que la deje, como para que me tome gato Así que me he dicho que la deje, como para que me tome gato Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato Y el deje, como para que me tome gato ¡Vamos de hueco! ¡Esta es la radio! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Si saqué al mirarte en tu serlo Y te voy volviendo con la tía de la luz Y yo soy del mundo saxón Si la voz del chico ha robado Para toda la que se chulo Baila pegado con el marco Y me cao con su marical Y me cao con la tía de la luz Aquí lo pido en la cama Como el chico de la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!